Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Ese es con el que quiero pelear, yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir lastimando a que en adelante y les prometo a Ecuador que voy a ser un campeón mundial. Emotivo, Ecuador prometo ser campeón mundial, Chito verá un millo a Cruz y busca el título, el día de hoy, nuestro representante ecuatoriano en la UFC, nuevamente tenía un combate importante, el combate más importante en toda su carrera, y vaya que lo superó con un nivel excelente, Chito verá noqueo a Cruz y de esa forma se lleva la victoria, descomunal victoria de Chito, en sus declaraciones después de la victoria, prometió a todo. El Ecuador que será campeón mundial, esperemos que la UFC pueda hacer realidad nuestro sueño, y podamos ver a Chito verá competir por el título, podamos ver al ecuatoriano con esa oportunidad de ser campeón, ya se lo ha merecido, ha ido escalando humildemente y todo se lo ha ganado, Chito verá de Ecuador para el mundo con un enorme orgullo, ha destrozado el día de hoy a Cruz, y estamos seguros que no para nada, seguirá preparándose y buscar el título para traerlo a Ecuador. Qué orgullo de ser ecuatoriano, qué orgullo de Marlón el Chito verá. El ecuatoriano Marlón verá ganó su cuarta pelea consecutiva en la UFC, el Manavita derrotó por KO, en el cuarto asalto a Dominic Cruz, en el UFC San Diego. Este 13 de agosto de 2022 fue la pelea estelar del evento y se pactó a cinco asaltos. En el Pechang de Arena, la cartelera preliminar arrancó a las 15 horas y los combates de cartelera principal arrancaron cerca de a las 18 horas, en el primer asalto, el norteamericano. Salió con todo al ataque, mientras que el ecuatoriano esperaba y consiguió espacios para conectar golpes directos, por la ofensiva y por conseguir un derribo, el local consiguió más puntos. La tónica se mantuvo en el segundo y tercer asalto, con el norteamericano aprovechando su velocidad para golpear y mantener la ventaja que ganó en el inicio. Vera, por su parte, conectó un golpe directo que tiró a su rival a la lona para el cuarto asalto. El ecuatoriano que lucía bien físicamente presionó más a su rival y buscó el derribo en varias ocasiones. Una patada al rostro fue suficiente para conseguir el KO y quedarse con el triunfo. Con esta victoria, el ecuatoriano espera un nuevo ascenso en el ranking del peso Gallo, donde actualmente ocupa la quinta casilla. Además, se enfila como uno de los posibles retadores al título de la categoría y extendió su récord a 20 victorias. Siete derrotas y un empate. Chito llegó a esta pelea con una. Racha de tres victorias al hilo, después de su derrota, por decisión de los jueces, ante el brasileño José Aldo. El tricolor solo tuvo buenos resultados tras imponerse a Davy Grant, Frank y Edgar y Rob Font. A Grant lo derrotó en junio de 2021, por decisión de los jueces. En noviembre de ese mismo año noqueó a Edgar en el marco de UFC 268. En las dos oportunidades, el ecuatoriano se llevó el bono económico por pelea de la noche, antes de medirse a Cruz. Vera derrotó a Font por decisión de los jueces. La pelea se dio en Las Vegas, en abril de 2022, y fue la primera vez que actuó en 5 asaltos. Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 16 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.